¡Hola chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es... ¡Algo de Ops! ¡Wow! ¡Volvamos a jugar a Mangas! ¡Yo me lo pasé genial la última vez! ¡Claro! Tasha la buenaza ganó la última partida siendo una mentirosa perfecta. ¡Esta vez te tendremos vigilada! ¡Yo también me lo pasé muy bien! ¡Pues esta vez ganaré yo! ¡Preparados chicas! ¡Vaya por vosotras! Se ha unido un nuevo jugador. ¿Eh? ¿Quién se ha unido un nuevo jugador? ¿Quién será? ¡Oh no! Chicos, vayamos todos juntos para evitar que Huey y Boogie nos ataque. ¡Qué mala suerte! Ahora que soy yo la impostora y quieren ir todos juntos. Vale chicos, hagamos la prueba de los colores uno por uno y luego nos vamos todos juntos. ¡Sí! ¡Yo voy a ir a pulsar el botón, eh! ¡Huggy Boogie es claramente el impostor! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Guau! ¡Botón a los filmantes! ¡Qué botón, qué 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 botón! ¡A mi pie! ¡Pardes! ¡Qué larga se va lo en esta partida! Perfecto, Max ha decidido irse solo Voy a seguirlo ¿Eh? ¿Por qué la prueba de las pelotas se mueve sin parar? ¿Estará estropeada? Sí, llego justo a tiempo para matar a Max Pues no llego a tiempo ¡Oli! Yo pasaba por aquí para ver... ¡Vamos! Pues nada, no me deja ser impostor al Huggy Buggy de las narices ¿Qué ha pasado? ¡Nos he visto en toda la partida! ¡Gaza! ¡Huggy Buggy se ha cargado a Max y Nala! ¡Hay que votarlo ya! ¡Espera Stacy! ¡Vamos a dejar que Huggy Buggy se defienda! ¡A Huggy Buggy le gusta matar! Vale, no he dicho nada ¡Por fin me desecho de Huggy Buggy! Y ahora me podré vengar de baja ¿Qué? ¡Huggy Buggy ha vuelto! ¡A Huggy Buggy le gusta matar! ¡Huggy Buggy! 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 Gracias.